...amilazos del alma, que ya tenía herramienta que no los miraba, sigue siendo fallo, pensé que pues pasan los años y ya la gente madura, él no ha madurado, él es Julio Neiva Beltrán. Hola, hola, buenos días, mi amiga Erika, ¿cómo estás? Muy bien, mi amor, es que me da mucho gusto verte Julio, y es que cómo le haces, sigues igual y chiquitito. ¿Tú crees? Sí. ¿Me cae? Me cae. Me cae que sigues igual, ¿cómo le haces? Cuéntame. Bueno, pues gracias por el halago, pues aquí nos llevamos trabajando más bien, yo pienso que el trabajo te mantiene activo siempre, en cada momento que estás viviendo. Si te mantienes sin hacer nada, te pones más viejo luego, luego, en caliente, ¿eh? Y pues nosotros nos llevamos activos en cuestiones de grabaciones, de tocadas, de nuestras giras, y pues también tenemos otros momentos para nuestra familia convivir en buena rodilla. Oye, es que padrísimo, y vienes muy bien acompañado, Julio. Bueno, preséntame a todos los muchachos, ya mira ahí a mi amigo, a quien me encanta platicar con él, siempre con el Venus, porque siempre trae cosas muy buenas, pero tú preséntanos con apellidos y todo el rollo. Aquí está mi amigo Venus Maldonado Ulloa, bajista, y también segunda voz, y director también de la agrupación, que hasta ahorita no tiene nombre, ¿verdad? Pero ya nos conocemos, yo creo, todos ahí, ¿eh? Sí. Y por acá tenemos a Francisco Abiel Ruelas, guitarrista y segunda voz de nosotros. Eso me encanta, yo siempre pienso las entrevistas, y tenemos al grupo, ¿cómo se llaman? Ah, ¿quiénes son? Somos los empadronados de la sierra. Hay que tomarlo de, bueno, todo esto. Ok, exacto. Oye, ¿nos presentaste a quién, perdón? Eh, Francisco Abiel Ruelas, guitarrista y segunda voz de nuestra agrupación, este, X. Y por acá, pues, tenemos, bueno, a los grandes amigos, el señor Pineda, eh, Ricardo y mi hijo Jaciel. Ajá. Eh, vienen de apoyo también para los de las cámaras y todo esto de las redes sociales. Eh, pues, aquí estamos para contestar las preguntas, ya que también, pues, eh, yo en lo personal digo que fui atacado de una entrevista por ahí, y pues vengo, no vengo a contraatacar, ni nada de eso. Vengo solamente a, pues, aclarar unas cosas, eh, de las cuales son muy, muy falsas, y, y, pues, eh, nada de atacar, ni nada de eso. Solamente quiero trabajar en paz y que todo el mundo trabaje también. Ok, oye, Julio, ahorita nos platicas eso de que, de que fuiste atacado, queremos saber de qué manera, ya sabemos que en una ocasión, si fuiste atacado, y te llevó al hospital, pero no te atacaron de otra manera. Entonces, vamos a aclarar, ¿no?, esa situación. Los ciclones del arroyo, ¿en qué año arrancan los ciclones del arroyo? Sí, ciclones del arroyo se arranca en el año de 1991, eh, justamente en la, en el mes de junio, por eso siempre festejamos nuestro aniversario en mi cumpleaños, o, o en los días de junio. Y, pues, eh, nos arrancamos, y te voy a platicar, un, así, eh, una persona que se llama Guadalupe Baseló, inició junto conmigo en las cantinas, tocando, prácticamente en las cantinas, y, eh, grabamos nuestros primeros dos cassettes para un señor, una marca que se llama Discos Cal, el señor, eh, Adán Puente, que en paz descanse, que fue quien nos bautizó como los ciclones del arroyo, él y Conchita Guerrero, su esposa. Eh, él ya no vive, pero, pues, eh, nos grabamos los dos primeros cassettes, en aquel tiempo no eran discos, eran cassettes, y, y, pues, eh, después, eh, en el, eso fue en el 91. Ajá. Eh, ya, eh, estamos ya en el 92 cuando regrese, eh, entra al grupo José Luis Pérez Castro, la persona que nos acaba de, 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 pues, dejar al grupo, eh, este, y, bueno, de ahí empieza, eh, conmigo a grabar junto con mi hermano Ismael. Eh, desde el, desde el 92 hasta el año 2001, ellos, eh, salieron para hacer una grapa, una, perdón, una agrupación que se llama Los Barranqueños, yo pienso que, ¿se acuerdan las, las personas que lo están escuchando o viendo? Ajá. Salieron en el 2001, eh, hicieron su agrupación, eh, del 2001 hasta el 2004, él regresa a Ciclones del Arroyo. Ajá. Pero en ese trayecto que él no estuvo con Ciclones del Arroyo, grabamos como unos ocho discos, de los cuales, pues, todas las etapas de, de la agrupación, que ya tiene 26 años, 43 discos grabados. Ajá. Eh, todas las etapas han sido buenísimas, y hasta la fecha, no me puedo quejar, eh, en esa etapa que él salió, se grabaron los discos ya, después, pues, mucho más exitosos, en esos, al lado de mi compañero Venus, que entra, también entra David, eh, David Mesa, eh, y fue cuando, en, en, de, de entrada, grabamos el primer disco donde viene El Rey de la Naturaleza, y el tema de donde quedó, eh, Soberbia, temas que, hasta la fecha son de los más sonados, eh, ese fue el primer disco con otros elementos. Eh, después grabamos, eh, otro disco, siguiente disco grabamos, que fue el de Tarde o Temprano, donde viene Para Que No Me Olvides, El Guisache, ¿quién no se acuerda de esto? Eh, del tema de, de Guisache, Para Que No Me Olvides, Buscaré, eh, pues, tantas canciones, y, pues, también lo grabó David, y, pues, también lo grabó David, Venus Conmigo, eh, como Ciclones del Arroyo, que ya no andaba Luis, tampoco, después grabamos el disco de Aléjate, y, bueno, tantas, tantas, tantos temas que grabamos en ese disco, que también fue muy sonado, bueno, y así grabamos siete u ocho discos. Oiga, no sé si ustedes opinen lo mismo que yo, por favor, si estoy mal, me corrigen, a una agrupación no la hace el nombre, la hace el talento que hay dentro de la agrupación. Oiga, estoy de acuerdo con eso, por eso, eh, ahora vamos para allá, también, a donde voy, es que, mucha gente me ha preguntado por redes sociales y por teléfono. ¿Qué te preguntan, Julio? ¿Qué pasó? ¿Cómo que, exiclones? ¿Cómo que ya no? Porque yo mismo lo digo, en los ensayos y en todo. Oye, ¿qué pasó? Es correcto. ¿Por qué exiclones? Tengo aquí una documentación, y lo digo, dije que iba a venir con todas las pruebas en la mano, donde José Luis Pérez Castro, que es mi compañero, es, era mi compañero, que digo que salió y volvió a entrar, y yo, tenía registrado el nombre, o intentó registrarlo desde el 2001, sin nosotros, ni mi compadre, venos y yo, a ver, hizo, y aquí están las pruebas, en estos documentos, aquí están todo, donde en el 2001, este, quiso registrarlo, no pudo registrarlo, yo también quise registrarlo, yo no pude, pero se me dejó trabajar, estaba registrado para una persona que se llama Juan Bazán y su supergrupo Ciclón. Dije yo, pues de nuevo, vamos a ir trabajando, no podemos registrarlo, pero tampoco nos van a, nos están llegando notificaciones de que dejemos de trabajar. ¿En qué momento te das cuenta de que el señor Luis estaba quedando registrada? Hace 20 días. ¿Hace poco? Hace 20 días. No, ¿en serio? Sí. Y desde el 2001, él estaba luchando por ganarse el nombre. Sí, mira, hace 20 días todavía andábamos juntos y tuvimos un problema que ya empezamos a tener problemas, alegatos en el escenario, fuera del escenario, pero yo, metimos otro guitarrista porque, pues, porque mejoraron, como todas las agrupaciones refuerzan, refuerzan la empresa con elementos para reforzar. Renovar su movimiento. Renovar, exacto. Y quedamos en la conclusión de que él nomás iba a cantar y no iba a tocar la guitarra ya. ¿Por qué? Porque dos guitarras, pues, se encima una sobre la otra, nunca van a ser parejos, digamos, en vivo. Entonces, decidimos que él nomás cantara y fuera mi segunda voz y Francisco también fuera segunda voz y pero le quería tocar la guitarra. Pero no, 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 no quiso él esto. Entonces, se le dijo más de un año y medio de esto y no, él ya no tenía mucho interés. Yo creo que porque ahora me doy cuenta que porque ya tenía el nombre registrado. Eso que hizo en televisión, he hecho muchas mentiras, dijo que yo lo había bajado de la camioneta y lo hice caminar un kilómetro o algo así, totalmente falso. Y aquí están mis compañeros que están, que estuvieron presentes, todos adentro de la camioneta. Él se bajó y dijo, no, pues, me voy. Y así, entonces, dijo muchas mentiras como, yo pienso que se estaba justificando por lo que hizo. Todo eso lo hizo para justificarse de lo que hizo desde el 2001. Y aquí están las pruebas que estuvo intentando registrar a su nombre para él solito, el nombre de los ciclones del arroyo, desde el 2001, y lo volvió a hacer en el 2006, y hasta ahora le pegó, le pegó y lo hizo, pero no pudo registrar como los ciclones del arroyo, solamente pudo registrar los ciclones. Ok. Pero eso para mí no es problema, nos vamos a poner de cualquier nombre, pero la música, esto es lo que quiero que la gente sepa, la música va a seguir igualita o quizá mucho peor, mucho peor, mucho peor, mucho peor. Va a seguir mucho mejor esto porque esto nos está sirviendo para inyectar más energía y ponernos más abusados y la música no cambia, solamente cambia el nombre. Va a haber unos ciclones por ahí que se van a llamar, creo, él lo dijo en la entrevista, que se llaman Los Ciclones del Compa Luis, algo así, pero solamente es el nombre, no creo que vaya a ser la misma música, porque aquí estamos los músicos que hacemos esas grabaciones y otra vez también le quiero comentar de que hace como unos 15 discos que mi compañero Venus está grabando la guitarra, él ya no grababa la guitarra, yo me decía segundas, él hacía segundas en una que otra canción, mi compadre también me hacía segundas. El disco también donde viene, se me olvidó decir, es muy importante, el disco de Palabras Hermosas, tampoco él estaba ahí, él no estuvo en esa grabación, no estaba con nosotros, entró después. El Águila Blanca tampoco, el disco de El Águila Blanca, bueno, hay tantas cosas, pero bueno, yo no vengo en plan de guerra ni nada, Erika, yo solo quiero aclarar y que no digan, el pobrecito, yo me gusta hablar con la frente así a la cámara y yo miré esa entrevista, pero al día siguiente de él y siempre estuvo agachado hablando en la entrevista. Yo lo digo a la cara, fijamente, y enseñando documentos y tengo en mi poder también, pues todo lo que desde Ciclones del Arroyo, desde las primeras presentaciones del 2001 de que no andaba él, hasta cuando se salió en video, tengo como 250 películas de una hora 40 minutos cada un año. ¿Quién es el dueño del grupo? ¿Tú? En este momento no, del nombre no. No, del nombre no, nos queda claro. Pero, pero, de la agrupación, o sea, yo siempre te veo a ti como la figura, Julio, o sea, como la figura de la agrupación, como el que toma decisiones, claro, es el que das la cara del grupo, pero me imagino que tomas, pues, una encuesta ahí con todos los muchachos del grupo o con la gente que los maneja. Tú eres, ¿no?, la persona que es el líder de la agrupación, o por lo menos así te percibimos todos. Bueno, yo nunca me he considerado un líder, la verdad, siempre cuando yo estoy con ellos les digo, cuando pregunten quién es el jefe, tú ni qué soy yo, yo voy a decir que eres tú y aquel voy a decir que eres así. Cada quien se va a apuntar hacia el otro. Nunca, ¿por qué? Porque yo solamente soy el acordeonista y la primera voz de Ciclones, de los ex-Ciclones. Pero yo no soy nada sin una guitarra, ni una segunda voz, ni sin un bajo, ¿ok? Yo necesito compañeros músicos para poder producir la música que hacemos. Solo no soy nada, pero la gente me ha visto como tal, yo creo que por lo que se desempeña ahí en el escenario, en las grabaciones, pero yo nunca me he considerado tal. Yo siempre he considerado que todos somos lo mismo, pero sí nos sentimos muy desilusionados cuando supimos esta noticia hace 20 días. Mi papá de Venus y yo estuvimos envueltas y nos permitieron, nos dieron documentos, copias de documentos. ¿Cuál fue tu reacción cuando te enteras de que pierdes el nombre de la agrupación? O la reacción de Venus, o la reacción de Francisco. Mira, te voy a decir mi reacción, y estoy también, estoy molesto. Estoy molesto porque ese logotipo, ese nombre, por cierto, el logotipo sí lo registré. Me quedó para mí, pero es para etiquetar botellas o lo que sea, pero el nombre, el logotipo de Ciclones del Río era eso mío. Es lo que pude hacer ahora que fui. Me sentí molesto, la verdad, y no puedo negar que decirte que no me da pena. Sí lloré porque ese nombre lo traje 26 años en mi espalda, en el logotipo, en mis pantalones, y más que eso, en la sangre, en mis venas y en mi corazón traje ese nombre que siempre lo llamé el autobús que nos llevó a muchísimos lugares, que nos permitió subirnos en ese autobús que se llamó Ciclones del Arroyo para llevarnos a todos los lugares y hacer buenos bailes y conocer muchas personas. Yo no pienso que vaya a cambiar nada en cuestión de la música. Ya hemos tocado con este nombre provisional. Nos pusimos Julio Leiva y sus chacas de chacas porque así nos conocía la gente en un tiempo, también nos hacían así, me acuerdo en el 96. Pero tampoco me quiero adueñar de chacas de chacas. Yo sé que tiene su dueño, creo, a lo mejor ese nombre. Y es provisional, lo que sí registré es como Julio Leiva y su acordeón CDA, que es Ciclones del Arroyo. Pues muy bien, muy creativo, muy original. Eso sí pudo pasar. Julio Leiva, ya tengo los documentos como ese registro que es propio. Julio Leiva y su acordeón CDA, pero se me hace tantos años, sí lloré, la verdad. Sí lloraste. Eso pasó por Julio. ¿Qué pasó con otros de los integrantes que también yo lo conozco en Ciclones del Arroyo? No lo he visto, no tengo pasión. Con menos, Maldonada. ¿Qué pasó contigo? ¿Qué sentiste? Si Julio sintió ganas de llorar y lloró tú, ¿cuál fue tu reacción? Me vas a hacer llorar. Mira, en primer lugar, yo me sentía, me he sentido como entre el espalda y la pareja. De mi compadre, a mí también. Qué difícil. Qué difícil, entonces estar mediando, ¿verdad? Así es. Entonces no tienes palabras como para decir, ¿por dónde me voy, verdad? No. Me quedé con este hombre porque, pues, él me invitó a trabajar a los ciclones. Ajá. No te puedo. Bueno, pues, con estas emociones que se están descargando en esta entrevista, nos vamos a ir, muchachos, a un corte comercial, a ritmo de la canción que traen por ahí, la más nueva. Sí, la más nueva grabada, apenas el día de ayer. El primer tema de Julio Leiva. Es mi primera grabación, vamos empezando. Apóyanos, raza. Apóyanos. La patadita de Erika. La patadita, ¿verdad? La lectura sea. Con esos zapatos que traigo, no creo que te convenga la patadita, ¿verdad? Pero bueno. La dejamos pendiente. La dejamos pendiente. Y lo deja como la hormiga pómica. Sí, la patadita de Erika. Sí, la zapata es de ese buen impulso. ¿Imaginaste el impulso que nos van a dar? Impulsado, amigo. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Se parece a los ciclones, verdad? ¿Se parece a los ciclones? ¿Se parece? ¿Se parece? ¿Se parece a los ciclones? ¿A los ciclones? ¿A los ciclones? ¿El del acordeón también se parece? No te había dicho, pero no era. ¿Qué difícil para ver? ¿No es verdad? No sabía que era lo contrario. Sí, bueno, yo siempre le he dicho que él esté, bueno, pues, que no esté conmigo por esto ni nada. Así tiene que estar con los dos bien. Pero las situaciones más bien conmigo a mí me asustó mucho. Yo pensé que no lo conocía a él cuando nos pusieron un ciclón a la ropa. Al año y dos meses él entró. Pero no, o sea, yo pienso que no tiene caso discutir eso. No quiero alegar. ¿Más? ¿Hay madera todavía para poder empezar otro proyecto? Claro. Pero tiene falta. Muy bien. Sí, está ahorita. Si te pregunte que no sé qué es. Dile que te adoraba que fui lo peor. Oye, si hay muchos saludos. Sí. Hay muchos saludos aquí en el Facebook Live. Vamos a enviarlos a la gente que nos está escuchando y nos está mirando. Sí. Vamos a aprovechar ahorita en el corte la canción. Dice, Julio, buenos días. Saludos a los plebes. Dice, Ericka del Carmen. Cualquier. Dice, es música para pistear. Ahí nomás. A mí llévenme café. Yo ahí me amanezco. Dice, gracias. Recuerdo cuando escuchaba todas sus canciones, Juan. Y saludos al Julio y a sus chacas de chaca. Siempre seguirán con éxito y jamás superados e igualables. Saludos a la gente de La Baja. Saludos desde los Rivas. Y desde luego para ti, Ericka, saludos a los chicos, Josecito, Ciclones del Arroyo. Pero no importa que ya no sean Ciclones del Arroyo, dice, pero cántan el reloj. ¿Quieres mandar todos los saludos? Es el de aquí para abajo voy. No, pero es... Oh, ¿están en vivo, verdad? Sí. No, no, pero acá se estás viendo y tú. Saludos, sí, para Eduardo Sebastián, dice, gracias por los buenos deseos, dice. Eh, Daniel Valderrama, saludos también para Carla Palafox. Ahí está. Eh, Josecito Luna, dice, salud, gracias, dice, gracias. Eh, para Bogotá, saludos para todos. Eh, Mayel González, saludos, dice, desde Bakersfield, California, ánimo. Eh, Javier Guadalupe Ortado, Armenta, saludos, dice, y arriba el amigo Julio, dice, desde acá de Chavín. Saludos, mi compa Javi, ánimo, gracias. Pues hay tantos saludos, eh. Muchos saludos a la gente. Este, otra cosa, antes de que me pase, Ericka, antes de que se me pase. A ver, ¿qué se te va a pasar? Para ya empezar. ¿Lo quieres decir a Facebook o lo quieres decir a Instagram? Eh, al aire y por Facebook, como sea, estamos también en Facebook, ¿verdad? Sí, estamos en Facebook. Eh, para todo, de hecho, tenemos como muchas cámaras, yo pienso que sí. Nunca me hubiera sentido tan, tan importante, así como ahora. Eh, bueno, eh, quiero también comentar una cosa de, también que se dijo que, sobre la paga, también habló de esto José Luis Cárez, de la paga que lo tenía, eh, muy mal pagado y todo eso. Eh, aquí hay muchas personas que te pueden decir que ninguna agrupación, y con respeto a todos los grupos, ningún elemento de algún grupo aquí en Mochis o a muchos kilómetros a la redonda, gana lo que gana un músico. Eso es muy cierto y lo pueden, no sé, aquí está el señor Pineda, que él también es el de los bailes. Entonces, eh, este, ningún elemento gana lo que ganan mis músicos. Eh, entonces... Pero no somos secuestros, ¿no? No, porque nos gusta estar con la música, nos gusta estar activos. Yo siempre, tú me conoces, ando activo, haciendo esto y aquello, a veces que grabamos hasta tres discos por año. Pero no nos gusta estar parados y estar en el ocio nomás. Eh, nos gusta estar haciendo algo y, y gracias a eso, siempre, siempre vienen buenos resultados cuando te propones y después haces algo, no está bien. Ajá. Sí, ahorita, me estoy quemando, pero salgo de aquí, voy a ir al estudio a ver qué hago ahorita. Porque hay mucho por hacer. Eh, de esos discos que él dice, dijo también que grabó, desde los 43, dijo que tiene 40, que él grabó 41. Totalmente falsos. Él entró cuando yo tenía dos primeros, yo con otra persona. Grabamos ocho discos sin él cuando se salió para Cerro Ranqueños. Eh, grabamos tres discos como Cantándole al Amor, me compare, Venus y yo, con, con, con la ayuda de mi compare, Martín Corral. Un saludo para él, de José Ríos. Eh, con él, con batería y con teclado. Él no participó en los tres discos. Grabé uno con banda, que él no participó. Eh, grabamos uno donde... Me acompañan en segunda voz. Eh, un saludo para ellos, Rufino, de Sombra Norteña. Eh, mi compare, Gadiel, de Contentos. Eh, el mano, mi primo, mano de Auténticos, de Auténticos del Norte. Entre ellos, acopentamos un disco que se llama Consabor a Sierra. El disco de Consabor a Sierra. Ellos, eh, me ayudaron a acopentar ese disco porque ya había problemas. Eh, pero, pero, él, él no grabó todos esos discos. Grabó como unos veinticuatro discos, yo pienso veinticinco. Y se me hacen muchos. Porque los últimos, también los últimos, ocho discos que hemos grabado, los días sí, con el estudio, él no los ha grabado. Mi compare, Venus, ha grabado. Y, 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 yo con, yo con esto ya me siento por concluido de, de ese asunto de, de aclarar, ¿verdad? Pero ya más bien ahora me quiero enfocar en lo que viene de, 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 de Julio Leyva, o de Venus y sus chacas, o de Panchito y sus chacas. Entonces, eh, queremos enfocarnos ya en lo más nuevo en lo que viene. Eso es lo, lo principal. Dice, ahí almacenamiento, casi lleno, este, ok. Un saludo a toda la gente que está ahí en las redes sociales. Un saludo a todos los que hablamos de Sonora, que para ella no importa que no tengan ese nombre, que son lo máximo y que los quiero mucho. Oh, gracias, gracias, igual. Ojalá, ojalá que el destino haga que vuelva. Ah, que bueno, te da un baile por allá. 29 de diciembre, el final. Si, si los busques, dice a Venus que te va a dar un beso en la mejilla derecha. Ah, 20, no, tampoco. Mi hija, ¿qué nos vas a dejar nosotros? Ay, mi doctora, corazón, mira. Ay, mi corazón. De cupida. De cupida. Adale, pues, bye, mi rey, te voy a llamar. Para el corazón. Bye, bye. Candleby's. El ingeniero número uno. Ah, que bárbaro. Este, bueno, pues. Ahorita vamos entrando al aire y ya hablamos de lo que viene, ¿no? De lo que están haciendo. Claro. Entonces no estamos al aire. No. ¿Ya puedo decir malas palabras? Ya, pues. No. Estás ahí en Facebook. Saludos a todos. Era una broma. Tienen mucho público. Con este montón de cámaras que van a decir malas palabras. Un chingao. Es mucho público. Pero no está censurado aquí. No, ahí no, ¿verdad? Aquí no. Saludos para Ricardito. De Pinedita Music. Saludos, hijo. Acá está todo lo que da también mi hijo Jaciel. Por acá en el Facebook de la cuenta Julio Leyva Ventrán. El señor Pineda también de José Pineda. La cuenta. Saludos para él también. Pues hay muchas sorpresas. Pensamos grabar unos tres discos, yo creo. Hay que grabar mucho para tener mucho material de esta agrupación nueva. Esperamos que nos apoyen. Vamos a tratar de imitar a los ciclones del Arroyo. Ya se pega. ¿Tú crees? A ver. Ya lo vieron. No funciona. Le damos a su honor a David. Al amigo David. Un saludo para él. Sí lo conozco. Es buen amigo. Descolorado. Seguidor de Ciclones del Arroyo. Pero ojalá y también lo sea de nosotros, de Quino Adelante. ¿De quiénes? No sé. Del grupo Nosotras. Del grupo Nosotras. ¿Cuándo vas a definir el nombre? Yo pienso que esta semana. Esta semana porque ya andamos viendo algunas cosas, algunas sorpresas que hay por ahí. Por ejemplo, esta canción ¿cómo la debo de presentar? Preséntalo como los fallos del... Los fallos del norte. Julio Leiva y sus... Chacas. Y sus chacas de chacas. O Julio Leiva... El norte de Francia. Antes de Ciclones del Arroyo. O los... Antes de Ciclones del Arroyo. Mientras. Antes. Es que todavía no puede... Se puede el este... Del grupo. Puedo usar... Puedo utilizar. Ex-Ciclones del Arroyo. Ex-Ciclones. Y en la publicidad de los países de Ciclones todavía puede. Sí. Sí, pero de hecho no lo estamos usando ya. Porque queremos ya ofrecer a la gente lo que... Algo diferente. Ya con lo que nos vamos a quedar. Pero... Es provisional todavía. Y hay un grupo que se llama... ¿Tiene que usarlo? Tiene el acordeón por ahí. Mira, Luis. De casualidad viene. De pura casualidad de la vida. Eso. ¿Puedan hecho otra guitarrita? ¿Puedan hecho otra guitarrita? No. No, aquí vamos a agarrar esta. No, apriétame la tuya. No, ya. Guitarra. Ah, la guitarrita. Me van a quitar el nombre. A lo mejor me roban el nombre, pero... Esta va a seguir aquí en mis hombros. Y mientras esta esté aquí en mis hombros, vamos a hacer cosas buenas. Y seguir haciendo cosas de las que... Pues tenemos acostumbrados a todos. Gracias. Y es la característica que tengo. Todos dos acordes. ¿Para son sólidos, Pantxa? Para que vean que Antoña cantan un igualito. Sí, sí, sí. Eso no ha cambiado. Cantan igual. Se me ha quedado sin el nombre, pero cantan igualito. Vamos a enviar una canción que grabamos en 1997. O junto, está sellado y me puedo curar de todas las canciones. Vamos a pasar aquí todo el día diciendo eso. Jesús Moreno, saludos desde Obregón, niños. Hermanos, saludos desde Obregón. Saludos desde Phoenix. Oigan, que internacionalización. El rey de la cordial de su victoria, Julio Leiva. Un fuerte abrazo, amigo Julio. Gracias. Ramón Iván, de Campus Music. Ah, saludos para mi amigo Ramón. Campus Music allá en Mesa. En Mesa de Zona. Saludos para él. ¿Qué, mijo? ¿Sí hay personas saliéndonos ahí? Sí. Saludos para todos. Para todos ellos. ¿Eso es abajo? Corazón sólido, usted abajo. No puedo tocar sentado, voy a tocar en prada. Usted parece rico. No te lo puedo. Pero como que me canso, mejor me voy a sentar otra vez. Saludos, Venus. Seguro de esto, digamos. Saludos, Jessy. Saludos, Venus. Si somos solamente el corazón, recuerda que no hay amigos, que parezco los demás, No existe entre los dos, no es solo para que todo, las culpas y las penas de los dos, estoy desesperado por no verte. Mis ojos se han cansado de llorar, los pobres han sufrido ya bastante, comprende lo que sufren por tu amor, recuerda que los dos fuimos culpables, es todo el mal que existe entre los dos. No dejes que yo solo pagué todo, las culpas y las penas de los dos. Música 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 Que no recuerdas que me dejaste Cuidando el nido de otro palomar Las palomitas re chiquititas Dejan su nido y se van a volar Ven a mis brazos re chiquititas Ven con el hombre que te ha de rodear Y arriba Cholz oiga Oye traidor dile a aquel amigo Que anda bailando con aquella joven Si acaso busca que seamos amigos Que no a los droves que son mis amores No cabe duda que el que se aleja de sus amores Me llena el olvido Esto lo digo porque a mi me pasa Con una joven que tanto he querido ¡Bravo! ¡Eso! Sigue cantando, oiga, perdón el nombre Pero sigue cantando y tocando igualito Imagínate perder la voz O perder las ganas de tocar Exactamente Yo creo que a veces perder es ganar muchachos ¿No creen? Exactamente Porque yo creo que vienen cosas muy buenas Para la agrupación Y yo creo que en esta vida Pues que le vaya bien a todo mundo ¿Verdad? Hay que dejar que los demás ganen Ajá Hay que dejar que los demás ganen Porque no puedes ganar tú nomás todo el tiempo Y este Tienen que ganar todos ¿Por qué? Porque un mundo No pueden estar unos sí, otros no Sería una guerra total O sea Tienen que estar todo el mundo bien Tienen que estar todo el mundo trabajando Todo el mundo tenemos necesidades Todo el mundo tenemos hijos Hay quien llevarles un sustento Y pues tiene que irnos bien a todos Así es Chicos hay que Yo creo que es lo mejor Cuando tú mandas bendiciones Cuando tú te sientes bien plenamente Cuando puedes dar Y decir bueno Que a todo el mundo le vaya bonito Es padre Porque eso de De decir que el karma Bueno pues es Como que no ¿Verdad? Como para qué Como para qué Lo importante es que ustedes siguen unidos Que siguen trabajando Que tienen presentaciones Ahorita me hablaban de Alamo Solora Que se van a presentar por allá En el final En el final Que por cierto Venus Un beso en la mejilla derecha No vas a nadar No ven Que como dijo la buscadora Te vas a desgastar Venus Te va mal en tu casita Venus Te va mal Lo importante es ¿Quién no es celosa? La esposa del fallo Nada de celosa ¿Verdad? Para nada No Esta es segura De lo que tiene Claro Ella es muy segura De lo que tiene ¿Verdad? Oigan muchachos Antes de irnos ¿Qué nuevo traen? A ver No te preocupes No tenemos prisa por irnos Esta vamos a quedarnos Otra hora más Mira nuestras propuestas Es Ahí va lo bueno De esto si Me gusta más hablar De hecho Vamos a echarle ganas A grabar Y creo esta semana Los siguientes temas Este tema Nomás lo grabamos Para presentarlo Podríamos haberlo Hecho con las grabaciones Que tenemos anteriormente Porque nomás Hemos grabado nosotros Pero quisimos hacer algo nuevo Para llegar con el programa Y de hecho anoche Como a las 2 de la mañana Terminamos de mezclar este tema Y pues Quisimos traerte algo nuevo Reciente Recién sacado De las entrañas Que bonito Y pues ahí está ese tema Te lo encargamos mucho Este Ojalá Luego me llega la canción Julio No la voy a quedar y quitar Cada vez Acá de mi cabello llora Te agradecemos mucho A ti por siempre Que nos has apoyado Toda la vida Todo el tiempo Que desde que tengo Yo uso de razón Porque tengo uso de razón Ah si Está fallo Pero todavía no funciona El apoyo Que siempre nos has dado A nosotros Y a las demás agrupaciones A nuestros amigos Colegas También Siempre estás Tú ahí Para Para ver por todos Y gracias En esta ocasión Por estar con nosotros No pues muchísimas gracias La verdad Cuando ya dejen el nombre Por favor Háganmelo saber Quiero ser la primera Quiero ser la primera En saber Cómo los vamos a bautizar La patada se las debo No ahorita se las voy a dar Julio No te preocupes Me gusta Oye Julio Le estamos viendo las gotas A Julio Le estamos viendo las gotas A Julio ¿Qué número calzas Julio? Oh Qué fijada eres Desde que llegué Te estás fijando En mis patas Yo canso del 8 No por el tamaño Me gusta el brillo No por el tamaño Por el brillo No es que también son de buen tamaño Chécale Chécale bien No son del 8 En serio Del 8 Nomás que caben dos pies adentro Nada más es para presumir Nada de eso Ok Oigan chicos Entonces Si nos hacen saber Cómo se van a Cómo va a definirse El nombre de la agrupación ¿Tienen presentaciones Cercas? Claro Mañana Mañana estaremos en Goros 2 Mañana En baile del señor Pineda Vaya Pineda Promociones Este Y luego la siguiente semana Pues nos vamos a Estados Unidos Todo el fin de semana Primero Dios Lo que es el ¿Qué? 26 27 28 Ahí en Estados Unidos Regresamos para Vamos a ir a Chihuahua también De ahí nos vamos a También tenemos fiestas en En Chinipas ¿Va? Sí En Chinipas Tenemos mucho trabajo La feria del Chinipas Y ya les avisé a todos Que ya no vamos a hacer Sí que me desarrollo Compa me dice No importa Nomás con que vengan Me dice Que se le arranque el acordeón Y vengan con sus muchachos Exacto Eso es lo importante No Yo no quiero No compro nombres Yo compro El talento El talento Oye no pues la verdad Es que yo encantaba De tenerlos en la cabina Ya me prometiste Una bohemia Muy romántica Claro Te vamos a cantar La lámpara Antes de irnos Está bien Sí Vámonos Para todos La lámpara Amigos 1996 1996 ¿Qué por un amor? Amor Amor El que yo perdí ¡Ay, Dios mío! ¡Qué año yo quisiera morir y no existir! ¡No existir con machita flor! Tristes lloran mis cansados párpados, al mirar que se apagó la lámpara, me alumbraba mi amor con grande ánimo. Cuando tú te trabas más cándida, pero al ver que eres tan antipática, y conmigo te muestras el nebo. Mis pupilas ya no encuentran nada más para llorar mi soledad. ¡Vamos! 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 Oigan, mil disculpas a la gente que está pidiendo canciones. No alcancemos a complacerlas, pero les prometemos que en la bohemia son dos horas para que canten. ¡Dos horas! ¡Vamos! ¡Hay que venir! ¡Dos horas y gratis, muchachos! ¡No van a pagar! ¡Un saludito nomás quiero mandar! ¿Para quién menudo? ¡Se está reportando desde Guaymas mi familia! ¡Un saludo para mi hermana y para todos mis familiares! ¡Están viéndonos a través de tu canal! ¡Muy bien! ¡Franito! Para la familia Gámez Ruiz, para la familia Gámez Ruiz, perdón, un saludo muy enorme para toda la gente de Juan José Ríos, de aquí Los Mochis, y a todos los radioescuchas, muchísimas gracias por sintonizarnos el día de hoy. ¡Eso! Hoy no le dimos la patada porque ya lo habíamos visto en el evento de la libertad. Sí, sí. ¿La vas a querer? ¿La vas a querer? ¡Pues sí! ¡Más con los zapatos e impulsadores! ¡Vengate! ¡Tu marca llorarás! ¡Es una marca llorarás con los zapatos y la patada! Oiga, con la suela y la... ¿Puedo ir hasta la casa? ¡Muy bien! ¡Muchachos, muchas gracias! ¡Yo los bendiga! ¡Mucho éxito! ¡Gracias a ustedes! ¡Gracias a ustedes! ¡Gracias a Jesús! ¡Gracias a Jesús! ¡Gracias a Julio Fallot! ¡Gracias a mi fallota! ¡Ánimo! ¡Gracias amigos! ¡Dios bendiga a todos!